¿Cómo tenemos que hacer para obtener los cuatro municipios? Los candidatos, los integrantes de la gita, tenemos que trabajar con la convicción de que el alcalde de cada municipio tiene que ser del partido nacional. Le tocará a uno o le tocará al otro. Pero indudablemente el adversario político no está dentro del partido nacional. El adversario político, no el enemigo, está en los otros partidos. Nos comprometemos ante ustedes y lo hemos hablado con los compañeros, con todos los compañeros, a trabajar en forma unida y coordinada. Cada uno luchando por su ideal o por su lista, pero buscando que el alcalde de libertad sea del partido nacional. Por eso también estoy saludando a Nelson Bonahón, que está por allí, estoy saludando a Adriana Minaj y a todos los compañeros que están apoyando a estos dos compañeros que son candidatos a alcalde por libertad. No es fácil encabezar una lista o integrar una lista no es fácil. Pasamos muchos nervios, pasamos mucha emoción, mucho trabajo y de nada vale entre nosotros estar discutiendo o peleando cuando tenemos que elevar la lista, la vista, como nos dice el intendente, y buscar el objetivo final. Así que un gran saludo para ellos. Nosotros, sin lugar a dudas, vamos a estar tratando de luchar para obtener el municipio de libertad, para que nosotros nuevamente podamos repetir la gestión. Y para eso tenemos un grupo muy importante al cual estoy muy orgulloso de ello. Y anotamos algunas cosas. Hoy estuvimos hablando con algunos compañeros. ¿Qué podríamos hablar hoy a ustedes? ¿Qué le podríamos decir a ustedes hoy? ¿Qué propuestas le podríamos ofrecer desde la lista 70? Bueno, uno mira un poco para atrás, mira estos 5 años y se da cuenta que se hizo mucha cosa en libertad. Quizás algunos libres de cuerpo digan en la radio o en la televisión que el municipio de Libertad es un caos. Pero nosotros que estuvimos los 5 años, y ustedes lo saben bien, sabemos que hemos trabajado mucho. Que se hicieron muchas cosas y que quedan muchas por hacer, indudablemente que quedan cosas por hacer. Pero por eso queremos hacer el calde nuevamente de la Ciudad Libertad. Porque nosotros sabemos que hay cosas por hacer y nos comprometemos a seguir trabajando para seguir realizando cosas. Indudablemente nos quedan una cantidad. Muchas de ellas nos quedan que tenemos que ir a hacer la gestión al Gobierno Nacional. Porque cuando nos piden el saneamiento en el Barrio Progreso, ya la Intendencia firmó y dio el permiso para romper las calles para hacer el saneamiento. Presta la maquinaria. Pero desde el Gobierno Nacional no nos han contestado todavía para hacer el saneamiento. ¿Y saben qué? ¿Por qué no se hace el saneamiento? Porque las piletas de OCE que tenemos en Libertad están colmatadas. Son piletas para 500 o 600 conexiones y hay casi 3.000. Ahí tenemos que ir a golpear puertas también para poder tener piletas nuevas en otro lugar y que funcionen como tienen que funcionar. Como también tenemos que ir a golpear las puertas para sacar las aguas en la Ruta 1 nueva y que no vengan hacia Libertad y no rompa toda la ciclovía que hicimos hace poco. La gente tiene que conocer todas esas cosas. Como también tenemos que ir a golpear puertas para que nos hagan la Ruta 45, que es un pozo arriba del otro. Indudablemente hay que tener las cosas para hacer. Pero no todas las tiene que hacer la Intendencia. Nosotros como municipio debemos gestionar. Como debemos gestionar también la construcción de la piscina techada en Libertad. Y el Intendente lo dijo públicamente. Si el Gobierno Nacional no climatiza y techa la piscina de Libertad la vamos a techar y climatizar nosotros. Y el predio que es el Ministerio de Deportes va a pasar para la Intendencia o para el municipio. Bueno, por ahí nos quedamos. Este es el primer encuentro que tenemos con ustedes en este mes y medio que nos queda de campaña. Le pedimos nuevamente la confianza en nosotros. Este es un equipo que está acostumbrado a trabajar. Que tenemos gente que tiene la camiseta de Libertad puesta y que seguramente va a trabajar como hemos trabajado estos cinco años. Así que muchas gracias. Les agradezco que cada vez que lo hemos convocado esta quina se llena de gente. Y eso para nosotros nos da una fuerza tremenda para seguir en esto que nos apasiona que es ser nuevamente alcalde de Libertad. Aplausos. 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 Aplausos.